Pues el aceite, genuino Mazda, cumple con las especificaciones más altas, más nuevas, sí, de calidad, ¿no? ¿Y qué es eso? Cuéntanos un poco, porque estamos hablando de SAE, ok, SAE que es la entidad que ve la parte de la viscosidad, ok, que normaliza, no es 0W20, ese nombre es correcto, sí, la otra es PI, API saca nuevas características de calidad de acuerdo a la tecnología, ¿sí? Ok, la tecnología nos la dicta a nosotros, la tecnología nos dicta a nosotros qué hacer con el aceite, en este caso Mazda está innovando con el Skyactiv, entonces a nosotros nos ponen nuevos retos para poder sacar un aceite que se acude a las necesidades del motor. Oh, sí, por lector, sí, exacto, GF6, que también es la más nueva especificación, la cual hace un momento nos hablaba de la cadena de la bomba de aceite, de la cadena de distribución y de qué es de inyección directa, ¿no? Entonces, el aceite nos ayuda a minimizar el desgaste en esto, con su nueva especificación GF6. GF6. Ajá, minimizar el desgaste principalmente de la cadena de distribución, de la cadena de la bomba y por ahí para evitar preigniciones. Muy bien. ¡Gracias!